¿Cuál ha sido el viaje más emocionante que tú has tenido en la vida? Todos hemos viajado largas distancias, sin embargo hay un viaje que jamás vamos a olvidar en la vida. Puede ser porque viajaste con una persona especial, porque viajaste con la familia, en fin. Los viajes siempre nos llenan de emoción, nos llenan de alegría, especialmente cuando somos jóvenes o cuando hay niños en casa. Tú les dices, vamos de viaje, ellos son los primeros en emocionarse y alistar las maletas y decir, pues vamos. Y la verdad, a todos nos gusta viajar, ¿verdad? Nos gusta conocer, nos gusta descubrir y sobre todo cuando es algo que nosotros solamente imaginamos. Por ejemplo, antes de poder conocer alguna ciudad, alguien me dijo, cuando llegues allá vas a ver estas cosas, tiene este paraíso, tiene esta belleza y uno solo imagina, imagina, lo ve allí por fotografías, ¿verdad? Por ejemplo, uno de mis sueños de mí, de mi esposa, es un día conocer Israel, caminar allí por Jerusalén, ir por aquella tierra donde Jesús hizo milagros, conocer la sepultura de Jesús, ver los lugares por donde Jesús caminó. Realmente es un sueño ahora, si un día se cumple ese sueño, yo imagino que sería uno de los viajes inolvidables que tendremos en la vida. Ahora, ¿tú ya te imaginaste un viaje hacia lo desconocido? ¿Un viaje fuera del planeta? No es un viaje en avión simplemente, es un viaje fuera de nuestro planeta, un viaje espacial. Esto parece ser una locura, pero alguien ya lo intentó hace muchos años atrás. El primer proyecto de la NASA fue el Mercury. Cuando ellos intentaron hacer un viaje fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro planeta, no se arriesgaron así nada más en decir, bueno, vamos a enviar a un ser humano para que pueda ver qué cosa hay más allá de nuestro planeta donde nosotros vivimos. Tú sabes que hicieron varios experimentos. Dentro de ellos se dice que mandaron en primer lugar algunos robots y algunos animales para ver si puede resistir. Tú sabes que el ser humano está acostumbrado aquí en la tierra a vivir porque aquí tiene todos los elementos necesarios que Dios creó para que éste pueda existir. Sin embargo, ellos para probar si es que el ser humano podría tener la capacidad de poder salir de su planeta para poder ir al espacio, a lo desconocido, aquello que siempre llena la mente de imaginación. Entonces, ellos hicieron muchos experimentos. Se dice que enviaron a un chimpancé. El nombre de ese chimpancé era Ham. Y también enviaron a una perrita. No sé si tú recuerdas esto. En los libros de historia mucho se habla de esta famosa perrita que visitó el espacio, ¿verdad? Que se llamó Laika porque de paso murió la pobre allí mientras abordaba. Ahora, es interesante que después de esto, después de ver de que sí el ser humano puede resistir bajo un equipamiento especial, hubo alguien, tuvo que haber siempre en la historia un primero que desafíe todos los retos, todos los desafíos para poder ir al espacio. Y sabes, ese alguien de nosotros debemos conocer y por la historia nosotros sabemos que él tuvo un nombre y él es Yuri Gagarin. El primer hombre que se atrevió a salir de su espacio natural, a salir de la tierra. Yuri Gagarin, aquel que desafió y dijo, yo voy a ser el pionero, y fue el pionero. En el año de 1961 fue el primero en hacer este viaje espacial. Sin embargo, después de él, como vieron de que la cosa iba bien, apareció un estadounidense. Ese estadounidense se llama Alan Shepard. Ese estadounidense, cuando despegó, cuando fue, se dice que hubieron 47 millones de personas viendo, asistiendo en vivo, cómo este hombre dejaba la tierra para ir al espacio, hacia lo desconocido. Y mientras allí había aplausos, mientras había emoción y alegría, en ese tiempo, el presidente de Estados Unidos era John Kennedy. Y John Kennedy dijo así, al finalizar esta década, nosotros debemos tener un proyecto claro. Al ver de que este estadounidense viajó al espacio, dijo, vamos a trabajar en un proyecto claro. Y ese proyecto dio como origen a aquella misión que era Gémini y Apolo, para que en un momento determinado, el ser humano pueda no solamente decir, salí de la tierra, sino que también pueda decir, yo pisé la luna. Y eso fue un acto increíble. Y tú sabes que eso ocurrió en la historia. Un 20 de julio del año de 1969, quedará marcado para siempre en la historia. Allí dos atrevidos, dos astronautas, allí luciendo su equipaje especial. Uno de ellos era Neil y el otro era Buzz. Los dos pisaron la luna. John Kennedy dijo, el mayor acontecimiento de la historia acaba de suceder. El hombre pisó la luna. ¿Qué más puede querer? Tú sabes que yo estuve averiguando allí los viajes más caros del mundo, para poder tener idea de hacia qué parte del planeta está el viaje más caro. Y encontré que para el próximo año, para el próximo año, habían pasajes en venta para visitar el espacio. Yo quedé sorprendido y dije, wow, qué interesante. Solo que eso cuesta una fortuna, millones de dólares. Ahora, el ser humano siempre quiso conquistar aquello que solo imaginaba, aquello que está desconocido, aquello que no puede ver, no puede palpar. El ser humano es curioso por descubrir. Ahora, con el adelanto, con la tecnología, con la ciencia, tú sabes que es posible a través de un telescopio observar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora podemos ver un catálogo, por ejemplo, de astronomía y nos quedamos sorprendidos. Yo leí hace unas semanas un libro donde hablaba acerca de la inmensidad y la grandeza de nuestro universo. Y la verdad, ni los científicos tienen palabras exactas para poder explicar la complejidad, el orden y la grandeza que tiene este universo. Ahora, es impresionante que el ser humano siempre quiso conquistar el cielo. Sí, siempre quiso conquistar el cielo. Y en su afán de conquistar el cielo, muchos han hecho esfuerzos grandiosos. De paso, todas las personas de todas las religiones y de todas las culturas saben que existe un cielo desconocido. Todas las personas. Ahora, yo estuve averiguando lo que algunas personas creen acerca del cielo. Y yo quedé admirado porque hay muchas creencias. Por ejemplo, los budistas creen en Nirvana y ellos, para ellos, Nirvana es el lugar de perfecta armonía y felicidad. Los maometanos, por ejemplo, los maometanos creen el cielo de Alá. Y ellos piensan así que tiene siete cielos donde está lleno de placer. Es un paraíso, dicen ahí, lleno de placeres. Ellos son capaces de morir, de dar su vida, por ir a disfrutar de ese cielo. Uno cuando muere, dice, no muere, si no se va al cielo. A disfrutar de todos los placeres que aquí en la tierra no pudiste disfrutar. Y ahí hay cosas novedosas. Por ejemplo, hay muchos pueblos, muchas culturas, muchas religiones, que por el afán de alcanzar el cielo, hacen algunas cosas curiosas. Hacen algunos ritos místicos. Ejemplo, los hindús, por ejemplo. Ellos se sientan sobre flechas agudas, flechas afiladas. Los chinos siempre quedan contemplando al sol, ¿verdad? Y dicen, ese es nuestro anhelo, queremos conquistarlo. Ahora, la creencia más popular, tú has escuchado, probablemente sigas creyendo, es la siguiente, es que cuando una persona muere, conquista el cielo. Yo ya la escuché muchas veces. Dice, ¿esta persona está descansando? No, no está descansando. Dice que se fue allí a la gloria. Y desde el cielo nos está mirando. Yo ya vi mensajes para poder consolar a una persona. Dice, no llores por tu hija que murió. Ella te está mirando desde el cielo. Es decir, en el concepto humano, que no es bíblico, se piensa que cuando una persona muere, inmediatamente se va al cielo. Y se va a disfrutar de la gloria. Y está al lado de Dios. Y desde el cielo está mirando. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ya que todo el mundo quiere conquistar el cielo. Todos quieren conocer al cielo. Todos quieren ir al cielo. Todos tienen la idea del cielo. Hoy te invito a hacer un viaje espacial. Y este viaje, tú puedes ser partícipe. Pero para poder entender de qué cielo estamos hablando, vamos a abrir la Biblia. Y vamos al libro de segunda de Corintios, capítulo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Él dice así. Yo conozco a un hombre, dice, que fue arrebatado al paraíso de Dios. Y él oyó palabras inefables, es decir, inexplicables, que no le es dado al hombre palabras para poder expresar. Ahora, en el versículo 2, dice así. Yo conozco a un hombre en Cristo, hace unos 14 años, él dice, y él les estaba refiriendo a él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Wow. Esto es impresionante. Pablo dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? ¿Existe tres cielos? Ya te pusiste a mirar hacia arriba y decir, oh, el cielo está despejado. ¿Y de qué cielo estás hablando? Oh, qué bonito está el cielo. ¿De qué cielo estás hablando? Entonces, mira, a ver, existen tres cielos, ¿correcto? Tres cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico. Y en el cielo atmosférico es el cielo que nosotros podemos ver. Ahí están volando las aves, en este cielo vuelan los aviones. Es decir, es el cielo atmosférico, ¿correcto? Es el cielo que Dios creó allí para nuestra subsistencia. Y allí dice el libro de Génesis, capítulo 1, mira el versículo 7, dice que Dios separó las aguas de los cielos. Entonces, a la expansión los llamó cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Eso dice Génesis, capítulo 1, versículo 8. Es decir, es el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo. El cielo donde vuelan las aves, el cielo donde vuelan los aviones, el cielo que tú y yo estamos mirando, ¿correcto? Pero hay un segundo cielo y ese es un cielo astral. Ahora, en el cielo astral es un cielo que está mucho más arriba que el cielo atmosférico. Y en este cielo astral se encuentran los astros, las constelaciones, las galaxias, las estrellas y toda la inmensidad que en el universo existe. Ahora, hablando acerca de este cielo, David un día se quedó mirando el cielo. Y mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3. Salmos, capítulo 8, versículo 3, dice así. Cuando veo tus cielos. ¿De qué cielo está hablando? Del segundo cielo, del cielo astral. Obra de tus dedos. Porque él dice, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Es decir, él se sentía tan pequeño al ver algo tan grande que Dios había creado. Tú sabes que en una noche serena nosotros podemos contemplar por lo menos 3,000 estrellas allá en el cielo. Pero ahora, cuando revisamos catálogos de astrónomos, nosotros vemos que hay aproximadamente 3 billones de estrellas estáticas en este segundo cielo, que es el cielo astral. 3 billones. Ahora, ponerse a hablar acerca de lo que existe en el cielo astral realmente es impresionante. Es una grandeza extraordinaria. Tanto así que David dijo, yo me siento pequeño y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Ahora, es interesante cuando él ni siquiera sabía lo que hoy a la ciencia nos muestra, como algunos datos interesantes. Como que el sol está más o menos a una distancia de 150 millones de kilómetros. Él no conocía eso. Él tampoco conocía, por ejemplo, si es que un arquero sube al sol y desde allí envía un arco, correcto, en dirección a la tierra. Demoraría cuatro años y medio en llegar aquí a la tierra. Él no tenía el conocimiento del año luz. Él no tenía el conocimiento de la distancia. Él no sabía que si un tren corriendo a 100 kilómetros por hora se propusiese hacer un viaje de la distancia de la tierra al cielo, demorara 170 años en llegar. ¿Te das cuenta? Y solamente estamos hablando de un astro. Se dice que la estrella más cercana a la tierra es la estrella alfa centauro. Para que esa luz pueda iluminar y llegar a la tierra demora cuatro años. Ahora, cuando nosotros empezamos a revisar este cielo astral, nos quedamos sorprendidos. Pero es apenas el segundo cielo. Y la Biblia habla de un tercer cielo. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. En este tercer cielo está el trono de Dios. Allí dice, yo estaba en el espíritu, en el cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado. Es decir, estaba en la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que tú imagines conmigo. Y hoy vamos a hacer un viaje imaginario. Que este viaje va a ser real si tú lo quieres. Dios ha prometido para todos aquellos que lo aman, el cielo. Ahora, quiero que imagines conmigo. ¿Ya te pusiste a pensar cómo será el cielo donde está el trono de Dios? Aquí en la tierra nosotros contemplamos maravillas. Por ejemplo, cuando visitamos lindas cataratas. Cuando vemos lindas imágenes. Paisajes naturales verdes. Cuando vemos un lugar tranquilo donde hay serenidad y paz. Y decimos, yo quiero vivir allí. Yo quiero conocer allí. Pero el cielo, la Biblia lo describe como un lugar donde ojo no vio y oído nunca oyó. Y ese cielo está más allá de la atmósfera. Ese cielo está más allá de los astros. Está más allá del sol. Está más allá de la vía láctea. Está más allá de ese cielo astral. De esa inmensidad. Es por eso que cuando la Biblia habla de la venida de Cristo. Dice que en el cielo hubo silencio media hora cuando Él regresa. ¿Y sabes a cuánto equivale media hora? En la profecía. Media hora equivale a siete días. ¿Y por qué el cielo estará en silencio? Porque Cristo vendrá con los ángeles para llevar a sus hijos. Y eso demorará una semana. Ahora tú te imaginas que tú y yo podamos participar de ese viaje. Cuando hay que viajar hay que tomar las precauciones, ¿verdad? Cuando hay que viajar hay que tomar las medidas necesarias. Si tú viajas a otro país tienes que tener pasaporte. Si tú quieres viajar para el cielo. Cristo ya pagó ese viaje. Todo lo que tienes que hacer es aceptar ese boleto. Todo lo que tienes que hacer es no rechazar. ¿Tú te imaginas vivir con Cristo mil años por la eternidad? Donde cada día será un día de novedad, será un día de conocimiento, será un día de paz, será un día de felicidad. Sin dolor, sin muerte, sin lágrimas, sin nada de lo que en este mundo puede existir. Ese es el viaje espacial que tú no puedes perderte. Probablemente aquí en la tierra tú no tengas dinero para viajar a muchos países. Probablemente tú ni siquiera sueñas con salir fuera de tu país o salir fuera del planeta. Pero Dios te prometió el cielo. Y el cielo es para ti. Y tú no puedes perderte el cielo por un placer momentáneo. Tú no puedes perderte el cielo. Tú no puedes perderte este viaje por un vicio que te tiene atado. No, querido. Tú no puedes perderte el cielo por algo superficial, por algo temporal de esta vida. Es el momento de tomar ese boleto. Es el momento de decir, Señor, yo quedo admirado cuando allí los astrónomos me hablan acerca de los misterios y las cosas que existen. Pero yo quiero todo eso conocer y yo quiero caminar contigo. Y la promesa de Dios es, si tú me amas, si tú te preparas, yo voy a venir y yo te voy a llevar a mi casa, al trono de Dios, al tercer cielo, a ese lugar más allá del sol, donde no hay hospitales, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay cáncer, donde no hay nada que pueda quitar la paz de tu vida. Ese es tu lugar. Tú no naciste para andar por esta vida, agachado, arrastrándote, tirado por la calle porque el vicio te está dominando. Tú naciste para levantar la cabeza. Y cada vez que haya dificultades en la vida, puedas mirar y decir, yo tengo una casa. Tú estás viviendo en una casa alquilada. Y cada vez que llega fin de mes, tienes miedo que llegue ese fin de mes porque hay que pagar una renta. Y la casa donde tú vives es pequeña. No tienes casa propia. Y si tienes una casa propia, sueñas con algo mejor. Sabes, tú tienes una mansión en el cielo. La Biblia dice en San Juan capítulo 14, versículo 1, voy a preparar un lugar. Es decir, en mi casa, dice Dios, hay un lugar para ti. Ese cielo será maravilloso. Ahí está el trono de Dios. Ahí está el árbol de la vida. En ese cielo, dice Apocalipsis capítulo 21, que hay calles de oro. En ese cielo hay paz. Hay muros de perla. Yo no quiero perderme ese cielo. Yo no voy a permitir que las cosas temporales de esta vida puedan hacerme perder este viaje espacial. Hay un viaje que tú no puedes perderte. Y es el viaje para el cielo. ¿Ya tienes el boleto? ¿Cuál es el boleto, pastor? Tener a Jesús en el corazón. Y hoy quiero que entregues tu vida a Jesús. Abre tu corazón, dile, Señor. Yo quiero ir al cielo. Porque quiero vivir contigo por la eternidad. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios. Allí al otro lado de la pantalla hay una persona que ha tomado una decisión. Porque no quiere perderse este viaje. Espacial, más allá del sol, de la luna, de las estrellas y de toda la inmensidad del universo. Pero más que emoción por el viaje, es la emoción de poder vivir contigo por la eternidad. Y disfrutar de todo lo que tú creaste para todos aquellos que te aman. Toma nuestro corazón. Toma nuestra vida. Y cuando vengas para llevar a tus hijos, queremos formar parte de ese grupo. Quiero que puedas bendecir a esa persona que está orando conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre quiero invitarte para que este sábado tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y puedas seguir conociendo este mensaje extraordinario. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.